No dejen que ninguno de ellos escape. Cada uno tendremos que enfrentarnos a diez. No tengan miedo. Es ahora o nunca. Ganaremos esto. Sé que podemos. ¡Gracias! 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 El día en que el cielo cayó, nuestro mundo acabó. Hubo allá, mucha luz y luego oscuridad. Todos se fueron. Solo hay un silencio sin fin en un tiempo inmortal. Vamos ya, todos juntos siguiendo una voz por todo el cosmos. Pero una luz quiere brillar, todos fueron atrapados. Y una tormenta vino con un poder y sus cenizas esparció. Cada alma tiene un poco de luz, brillan hasta que ya no pueden más. El destino siempre se cumplirá y a su tiempo todo sucederá. Ondas de colores van a encender, chispas llaman al pasado de ayer. Una antorcha contra la oscuridad, busca en tu alma y despierta la luz eterna.